El domingo van a estar visitándonos, los va a ir a buscar una combi de la municipalidad a Buenos Aires, los va a traer, vamos a tener una reunión en el hospital con la directora, con el subdirector, con el secretario de salud, con la dirección de salud comunitaria, les vamos a mostrar el hospital, vamos a profundizar lo que yo ya estuve hablando con ellos en Buenos Aires, los vamos a hacer una recorrida por los centros de atención primaria de la municipalidad, también por 30 de agosto, luego los vamos a sacar con un asado, y que ellos ya tengan un panorama bien concreto de lo que es Trenquelauken, lo que Trenquelauken les ofrece y nosotros vamos a evaluar ya con más detenimiento los currículum para tomar las decisiones de los médicos que vamos a radicar en Trenquelauken. ¿Cuántos serían, qué especialidad y en qué rol? Básicamente hay 8 colegas que yo entrevisté la semana pasada en Buenos Aires, me quedó por entrevistar el oftalmólogo que va a venir, no pudo ese día porque estaba de guardia y en principio serían 8 o 9, hay algunos otros colegas que a partir de esto se han visto una oportunidad en Trenquelauken y también nos han llamado, digamos, vamos a traer los médicos que necesitemos para reforzar lo que es salud, atención primaria y las guardias del hospital y alguna especialidad que necesitamos. Bien, ¿esto se podría concretar definitivamente en cuánto tiempo de acuerdo a su experiencia? Yo calculo que una vez que los médicos vean el distrito, vean lo que les podemos ofrecer y nosotros evaluamos el currículum, esa primera etapa va a ser muy rápida, vamos a trabajar muy rápido en el tema de la matrícula, cuando seleccionemos ellos tienen que hacer un trámite de validación del título que los vamos a facilitar nosotros, ya tomada decisión hay que buscar el alojamiento, los médicos van a recibir un sueldo y van a pagar su alquiler, hay muchos de estos colegas que son solteros o son muchas mujeres, así que es probable que vivan juntas algunas, hay otro que es un matrimonio. Bueno, habrá que ver cómo se arma toda esta situación para ver qué comodidades y buscar en las inmobiliarias una oferta que ellos van a pagar, pero que se la vamos a facilitar nosotros. Gracias por ver el video.